¡Suscríbete al canal! ¿Dónde es Alto del Valle? Me preguntan. Bueno, allá en las 400 viviendas, el nombre vio que había cambiado, hay gente que no sabe que cambió el nombre. Bueno, consulten, villacarlospaz.gob.ar, ahí nomás cuando ingresan dice Defensor del Pueblo, hacen clic ahí y aparece donde ponen el documento y ahí ya van a saber dónde votar. Consulten porque les aseguro que si no el domingo, si pensaban que es en el mismo lugar donde votaron durante todos estos años, nada que ver, va a ser totalmente distinto. Y ya en el cierre prácticamente de campaña tenemos a Víctor Curvino y Jorge Álvarez, en este caso por vecinos e instituciones por la Defensoría. Lo logré aprendérmelo, conste. Me acuerdo, bueno, antes que nada, buenos días. Conste, bienvenidos. Gracias por la invitación. Buenos días, Marcio. Por favor, un placer. Un placer, un placer. Igual es lo que agrupa en nuestro espacio, digamos, vecinos justamente e instituciones. Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto todos los días. Así que bueno, sí, así es el tramo final. Tramo final. Ya estamos, bueno, a pocas horas de culminar con esta campaña, que fue una campaña diferente, una campaña típica por todo, bueno, por la pandemia y todo. Pero contento, Marcio, contento porque no han recibido tan bien los vecinos en sus casas. Viste, las últimas dos semanas tuvimos la oportunidad de visitar, ya vernos cara a cara con... ¿Caminaron? ¿Cómo tienen las piernitas? No, bien, bien. ¿Bienitas? Hasta hace un tiempito atrás tuve un poco de gimnasio, arranqué la campaña, dejé todo. Pero las caminatas me hicieron bien. Las caminatas vienen bárbaro, vienen bárbaro, ¿no? Tiró por ahí Jorge con... Con él, poné. Con ese a los chicos. Así que, no, pero bueno, muy contentos te digo, Marcio, muy contentos por el recibimiento de la gente. La verdad que nos recibieron muy bien. Acá al lugar que fuimos, los vecinos muy generosos, sabiendo inclusive con el momento que estamos viviendo todos, con el tema sanitario, la pandemia y todo eso, sin embargo, nos abrieron las puertas de sus casas, por supuesto, cuidando los protocolos, ¿no? Entre 10, 12 vecinos. Y pudimos escucharlos, principalmente escucharlos ellos, también llevamos nuestras propuestas. Y de eso se trata, ¿no? De escucharnos. El desafío más grande creo que está en hacer entender de qué sirve. Yo consulto a mis vecinos, digo, ¿para qué sirve el defensor? Le ponen la más mínima idea. Y yo creo que la gran mayoría de la gente no conoce la herramienta, ¿no? Entonces el desafío del nuevo, y sigo insistiendo con esto, es una institución muy nueva, que tiene solamente 8 años, que han pasado 2 personas, que insisto, yo no las voy a criticar a ninguna de las 2, porque han hecho lo que pudieron en algo nuevo. Por eso, a veces cuando se los critica, es una tontera criticar al otro, porque es un desafío de día a día. Para que una institución funcione, tiene que pasar muchos años. Como cada cosa de la vida, ¿no? Como cada cosa de la vida, si no es ensañarse sin necesidad. Entonces ahora el desafío es decir, llegar a los vecinos y decirles, esta herramienta sirve para esto. Y miremos para adelante, Marcelo. Y miremos para adelante, Marcelo. Seguramente se han hecho algunas cosas bien. Aprovechar esas cosas bien que se han hecho. Pero a mí lo que sí es, yo creo que desde el momento que Luchesi le tocó asumir, él hizo lo que pudo en un algo nuevo, que la gente tiene la más mínima idea, porque hace 8 años menos todavía. Totalmente. Hizo una cantidad, listo, hizo esa cantidad. Después vino Mousset, que son dos personas muy respetables. Sí, totalmente. Son dos señores. Muy queridos en la ciudad. Uno puede coincidir con su pensamiento político o no, pero si hay algo que son, son dos personas muy respetables. Sí, sí, que no se han guardado nada seguramente y han hecho lo que pudieron. No, han hecho lo que pudieron, tal cual, el desafío. Y con este, Marcelo, con este diagnóstico que tenemos en el equipo, nosotros vemos todo esto. Claro, claro. Somos Carlos Pacense, nuestros hijos nacieron acá, no venimos de otro lado. Y bueno, el diagnóstico nos dice que falta comunicación. Claro. Que hace falta contarle a la gente cuáles son todas las herramientas que se tiene de una institución como esta para ayudar al vecino. Y hace falta salir también, lo hemos hablado con todo el mundo que nos hemos juntado, salir y no solamente que la gente vaya a golpear la puerta de la defensoría, sino salir a la institución intermedia, preguntarle qué problemática tiene, porque conocen más ellos al vecino que nadie. Claro. Llámese institución intermedia, clubes, centros vecinales. Lo que vos te imagines es que está entre el gobierno y la defensoría, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ese diagnóstico lo tenemos. Si podemos llegar a ocupar un lugar como este, es la ciudad que nos vio crecer, que amamos, que tenemos la familia, que es lo más importante. Sin duda que no nos vamos a quedar sentados para que el vecino no tenga la oportunidad de arreglar sus problemas. Ni Víctor, ni Natalia, ni Cris, y menos quien les habla, venimos a pasar desapercibidos. Claro. Esperemos que dentro de cuatro años podamos sentarnos acá con vos y, bueno, y que haya cambiado por lo menos algo, porque eso va a ser el futuro también para adelante. Claro, claro, que siga sumando, porque de año de defensor a defensor ha ido sumándose. Mil y pico se hizo de reclamos, logró atender Luchesi, ocho mil y pico Mousset, bueno. Y no arrancar de cero, Marce, tampoco. Continuar con las cosas buenas, porque seguramente algo positivo se hizo. Tal cual. La mediación, la oficina de defensa del consumidor, la oficina para asesoramiento legal y jurídico, todas esas cosas que hay que continuar, hay que potenciar, y después, por supuesto, ponernos todas nuestras improntas. Me voy a meter en una. A ver, sonamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con un posteo del colegio de abogados que se enojaron con vos, Víctor? ¿Qué dijiste, Víctor? ¿Qué hiciste, Víctor? No, no, bueno, son cuestiones políticas. La verdad que no quieren ni entrar en ese terreno, porque cuando se mezcla la política y están tratando de sacar una ventaja a 48, 72 en la elección, la verdad que no vale la pena ni responderles. Tal cual. Aparte, ¿quién emite eso en la cabeza, digamos, es alguien que quiso ser candidata? Yo cuando lo leí, yo voy a ser sincero cuando lo leí, digo, pero ¿qué diferencia? ¿Con qué moral podés hablar? No, ¿con qué diferencia si todos decían lo mismo? Pero aparte... Me da la sensación que yo, todos dicen más, un poquito más, un poquito menos, pero todos los folletos decían más o menos lo mismo. Pero sí, aparte está funcionando. Esos son los problemas que tenemos. No, pero Marce, aparte no la vamos a poner en funcionamiento nosotros. Es una oficina de asesoramiento legal y jurídico que ya está funcionando. Ya está funcionando, que funciona muy bien, que funciona muy bien, que ha venido uno de los abogados mucho tiempo aquí, a Carlos Paz Televisión, a contarnos de las... Estaba bueno porque uno lo escuchaba y él contaba de las situaciones que en las que intervenían. Los que más saben de los problemas. Los que intervenían. Y está muy bueno porque así vos del otro lado podés... Por eso digo, no sé... No, bueno, pero nosotros lo pusimos en el folleto porque es continuidad, digamos. Claro, claro, de lo que hay. Rescato lo bueno que se hizo, continuarlo, y después poner nuestro impronta. Entonces, estas son cuestiones políticas. Y no está tan mal que un abogado pueda asesorar a la gente sin dinero. Marce... ¿Quién tiene? No sé cuánto vale un abogado en una consulta, ¿5 mil? Eso te iba a decir. ¿A quién te van? Uno no está hablando de que un abogado de Defensaría puede llegar a llevar un juicio adelante. No, está hablando del asesoramiento. Asesoramiento. Hay muchísima gente que no va porque no tiene la forma. Una asesoramiento. Y que a veces no saben... Gente humilde que no tiene ni para comer va a pagar 5 mil un abogado. Con la cantidad de amigos que tenemos con una profesión como la de abogado, jamás estaríamos en contra de una profesión como la de ellos, que no tiene sentido discutir otra cosa. Si, tranquilo, los abogados no le van a sacar el dinero. Claro, a mí me cuesta creer que hayan ido muchos abogados que hayan dado aval a esta nota presentada por quien quiso ser candidata, digamos, a Defensor del Pueblo, que la justicia misma se lo negó porque no cumplía con los requisitos de la Carta Orgánica. Una abogada que ahora diga eso y que un equipo de abogados la respalde, me parece que, bueno, la verdad que... Aparte, lejos de lo que se quiere informar, lejos. Han cambiado el discurso. Bueno, por eso digo que es político. Estas cosas de chuchicaneo existen. Pero ya estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en que, bueno, que tenemos muchos proyectos muy lindos, que somos unos agradecidos y unos afortunados de estar en este lugar, de poder representar a mucha gente. ¿Chuchumieron algún Defensor del Pueblo de otro lugar? Porque entre las... por ahí, charlar con alguien que ya... Cómo se maneja la Defensoría del Pueblo en otros lugares, le puede abrir también un poco las ideas, ¿no? Río Cuarto, San Francisco, la misma provincia de Córdoba. Bien. Sí, en Córdoba hay cuatro o cinco Defensoras del Pueblo en diferentes ciudades. Bien. De Villa María. Y es importante, es interesante, porque ellos tienen quizá experiencia también. Está bueno también en el caso de que le toque, ojalá que nos toque a nosotros. Haga, armemos un Congreso de Defensoras del Pueblo. Por supuesto, hay mucho por hacer, Marce. No sé que los congresos... Yo tuve oportunidad de congresos vecinalistas. Lo hermoso que son esos congresos, son multitudinarios. Las ideas que salen de ahí, cómo van y cuentan las ideas. Yo tuve oportunidad de conducir uno, que quedé enloquecido. Digo, qué loco cómo intercambian las ideas de distintos lugares, que vos podés agarrar esta idea y hacerla... De hecho, la idea de los congresos es primorial, ¿no? Claro. Compartir ideas y soluciones. Claro. Villa Carlos puede ser un gran centro de congresos y convenciones. Principalmente para la baja, Marce. Porque enero, febrero, el río, la montaña, la sierra, el laudo... ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que no? ¿Quién te va a decir que no? Lo tenemos tan cerquita a Córdoba. ¿Cómo lo vive los congresos? Congreso y convenciones, Rosario. El aeropuerto en 20 minutos. Totalmente. El aeropuerto en 20 minutos. Por eso digo, hay mucho por hacer. En el caso que, por ejemplo, nos toque a nosotros, seguramente sabemos que tenemos limitaciones en la defensoría, porque no tenemos que el ejecutivo, pero sí podemos ser un nexo y una herramienta para trabajar en forma conjunta en muchas cosas en pos del turismo. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando nosotros, en generar un nuevo evento... Es limitado, pero con un poco de, creo que, de inventiva, de ganas, uno puede ir buscándole la vuelta. Creatividad. Sí, sí. Aparte, uno, en mi caso, bueno, yo soy muy inquieto. Soy un tipo que me gusta siempre innovar. No me voy a quedar sentadito atrás del escritorio. Y también creo que también se pueden hacer, tengo entendido que también se pueden hacer proyectos de ordenanza para presentar al consejo que tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Es como que también eso puede presentar el defensoría. Así como un vecino puede presentar un proyecto, desde la defensoría también, y con la fuerza de una institución que uno puede seguir el recorrido del problema. Así que, bueno, sí. Bueno, y el primero que les, si ganan, lo primero que les va a tocar, el primero de enero, el 2 de enero. El 3. El 3, ¿ah? El 2 asumen. Ya viste, el 3 asumen. El 3 asumen. El 3. Van a caer todos con el papelito de la capitalización. El 3 asumen al brazo porque ya llegaron intimaciones, he tenido oportunidad de ver intimaciones de gente que no ha pagado la capitalización. Vamos a trabajar caso por caso. Dentro de los que lamentablemente pagó, porque mi mamá no quería tener problemas. Entonces, pagó. Hay mucha gente que... Pagó para no tener problemas, ¿no? Pero totalmente disconforme. Bueno, como tu mamá, un montón de vecinos. El tema recurrente cuando vamos a los barrios. Si hacemos, digamos, una escala y lo primero... Claro. El tema capitalización. ¿Sabes lo que pasa, Marce? Que la gente está muy dolida con el bolsillo. Hemos pasado un año y medio, dos años en una ciudad turística sin trabajo. Gracias a Dios que ha llegado menos de la mitad, a mucho menos de la mitad. Que eso da más bronca todavía. Sí. Pero plantean lo que decimos, ¿cómo puede ser que ahora pagamos tanto? Y antes habíamos pagado el doble, inclusive hasta un poquito más el doble. Sí, hay gente que pagaba dos mil y pico y le llegó seiscientos. Por eso. O sea, menos de la mitad. La gente dice, ¿dónde está? ¿Por qué nos robaron tanto? Claro, claro. O sea, menos la capitalización y menos el IVA, la cuenta da que normalmente es menos de la mitad. Hay lugares que tenían pileta, hoteles que tenían pileta, que eso es un dato importante, que tenían pileta y el costo de la capitalización era como vaciar y llenar la pileta todos los meses. Sí, sí. Estamos hablando. Bueno, eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Hay que ver después, bueno. Hay que ver ahora con... Cuando se resuelva. Claro. Eso va en manos de la justicia. Caso por caso. Vamos a tomar cada caso, por supuesto, que es diferente. Claro. Sabemos que el 2014 se está cobrando la capitalización para los socios y los no socios, que eso está en un marco irregular totalmente. Claro. ¿Cómo será que...? ¿Cómo será que...? ¿Cómo será que...? ¿Cómo será que...? Bueno, primero que... Nosotros lo vamos a asesorar, le vamos a decir si es un socio o no, porque a lo mejor si van solo personalmente y golpean la puerta, a lo mejor te dan vuelta, viste, te... Entonces nosotros lo vamos a asesorar como eso. Como personas que tuvieron, que conocemos acá en el canal y que tuvieron toda una mañana para darse baja la capitalización y obviamente a propósito cuatro horas de ese día. ¿Quién tiene cuatro horas del día sin trabajar más para desistir de eso? Y bueno, estuvieron ahí. Totalmente. Difícil. Lo que tenemos claro con respecto a esto, Marce, es que no se puede ser tibio. No se puede ser tibio. O estás de un lado, o estás del otro. Y nosotros pensamos estar de un lado como vecinos. De la gente. De lo que pagamos, yo en el año 95 pagué en Alejandro Magno al fondo, cloacas. Nunca pasaron ni cerca. Y te sentís como, viste... Claro, usado, robado. Estafado. 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 Llamarle lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como ves, es un montón de gente que te cuenta lo mismo. Sí. Eso es lo único bueno que decís, bueno, no fui solamente yo, ¿no? Tal cual. Pero, bueno... Se meten en cana solo porque en realidad en el 2019 cambian de capitalización a compensación. Para los no asociados, porque sabían que estaban cobrando un informe regular. Claro, no le cambiaron el nombre. Claro. Y al hacer la capitalización, digamos, es una tarifa. También debería haber pasado, en el caso que hubiese sido, digamos, algo legal, por el consejo de representantes. Nunca pasó la tarifa. No fue aprobada. Hay un jueguito muy lindo ahí. Una estrategia... Entre... Lo mío es como... ¿Ustedes vieron la película ¿Quién quiere ser millonario? Que un chico gana el juego, una película ganadora de Oscar y todo, gana el juego, pero no porque era un capo sabiendo estudioso, sino porque por la vida, por lo que le había sucedido en la vida, sabía mucho por la vida. Bueno, yo conozco mucho de los temas por los eventos, de la cantidad de eventos que he hecho. Y hablar de la trampita de la capitalización, que es legal, que sí es legal, pero que la tienen que pagar los socios, que es por tiempo limitado. Claro, totalmente. Y tiene que haber una presentación de qué se va a hacer con esa plata en este tiempo limitado, porque normalmente es para hacer una obra, por eso se llama, es para capitalizarse. Es un bien de capital social. Claro, y que va a tener un beneficio para la gente, no para pagar sueldo y todo lo que... No, imagínate, hoy ARCOP, por ejemplo, ARCOP es la asociación regional de cooperativas, que estaba con funcionamiento en la falda, quebró, digamos. Impresionante el agua de Carlos Paz, todos los que pagan. Claro, mantenían con toda nuestra plata todo el corredor de puntos. Es una locura. Bueno, muchachos, qué lindo trabajo que van a tener por delante, un lindo desafío. Totalmente. Creo que es un lindo desafío. Totalmente, sí. Está bueno, está bueno. Sí, sí, creemos que, sinceramente, que estamos preparados en tiempo, en conocimientos de la ciudad y en las ganas y energía que tenemos del primer día. Claro. Porque sin eso, y empatía, ¿no? Empatía con todos los vecinos, porque no hay otra forma de que salgamos y podamos ayudar a todo el mundo que podamos. Hay herramientas que se pueden utilizar, otras que no, pero todo el mundo se tiene que ir de la Defensoría con una respuesta. Que es el respeto que nosotros queremos darle al vecino. Tal cual, tal cual. Y aparte hemos conformado, Marce, un gran equipo. Un gran equipo de trabajo, de eso se trata, con el profe, la verdad que hemos entablado en este tiempo una relación muy piola, muy piola. Hablamos el mismo idioma. Que vienen de ámbitos diferentes, pero tienen en común el deporte. Obviamente. Exactamente. Y también está Cris, que también es una mujer emprendedora, luchadora, Nati, lo mismo. Muchos vecinalistas apoyando. Muchos vecinalistas, gente vinculada al turismo, al medio ambiente. No, hay un grupo excepcional. Por eso me siento tan orgulloso de estar y formar parte de este equipo. Ayer escuché uno, y esto es un llamado a atención para los dos. Ayer escuché a una persona que se sumó, Oscar Funes, que dijo algo muy lindo, que me gustó. No, nosotros nos sumamos al proyecto, porque nos gusta, pero con ciertas pretensiones. Que son esta, esta, esta. Me gustó eso, porque no es que hola, qué tal, me sumo porque estoy aburrido en mi casa. No, no, ni por compromiso, ni por nada. Claro, dijo, no, vengo con estos ítems que quiero que los toman. Nosotros estuvimos reunidos con ellos y nos dejaron bien claro. Qué bueno eso, pues no es que nos apoye porque me encanta la cara de ustedes. La prioridad para nosotros son esta, esta y esta. Y bueno, compartimos todo, porque vivimos en este lugar. Es casi, casi, claro, es casi como un contrato ahí, ¿eh? Pero por supuesto, aparte nosotros estamos comprometidos justamente con eso. Más allá de los vecinos, la ciudad, la ciudad turística, el ambiente, nuestro lago. Claro, claro, claro. Tendríamos para hablar un rato largo del tema del medio ambiente, nuestro lago San Roque, porque vamos a comprometernos solamente a la red. Y se ha hecho mucho en el último tiempo, bueno, ahora con esta ordenanza del Área Protegida Norte. Claro, 150 hectáreas que a través de la legislatura. Están trabajando mucho. Se declaró para Villa Carlos Paz y el Consejo lo declaró como Área Protegida. Que no es poco. Es pensar en el futuro. Es pensar en el futuro. Las generaciones que vienen, sí. Y ustedes, bueno, que conocen mucho de esto y saben que el capital más importante que tiene el turismo de Córdoba es la naturaleza. La gente viene por el aire de la sierra, la gente viene por disfrutar. Digo, si perdemos eso y construimos edificio, 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 la gente se va a ir a otro lado. Y aparte nuestro principal recurso natural y turístico también, uno de los principales, es el lago San Roque. Tal cual. Por eso hay que comprometer a toda la región, ¿no? Solamente Villa Carlos Paz, que ya arrancó con el anillo número uno, está terminado, falta el anillo número dos, que el impacto va a ser mucho menor. El gobernador Schiaretti hace un par de semanas ya, digamos, anunció las obras. Lo importante es que se está portando bien Schiaretti porque cuando... Yo escuché a un gobernador que dijo que el hospital Gumercino Sallago iba a ser regional y que iba a invertir un montón de plata, pasó para la otra vida y no lo cumplió. Porque se enojó con el intendente Aviles. Pero escuché a Schiaretti decir, cuando inició en la legislatura, que en el lago iban a tratar de empezar con el saneamiento del lago. Sí, sí, empezó con la obra. La cloaca es un buen compromiso. Es el principal, pero después tenemos que ver, digamos, las localidades. Claro. El Redondo, Mayuchumay, Chocruco, Cuesta Blanca, Talaguasi. Pero cada una de las localidades tiene que gestionar la obra. Y en el caso que no puedan, porque es una localidad pequeña, yo siempre digo, en el corredor del Valle de Punilla tenemos 24 municipios, 24 municipios que forman parte de la comunidad regional del Valle de Punilla. Cada uno de esos municipios aportan todos los meses el 3% de coparticipación para la comunidad regional. O sea que es un fondo importante el que tiene. Si vos tenés una comuna como Casa Grande, San Roque, el Parque Silva, que colaboren y que lo hagan eso. O si no que nos digan, a ver, están esos recursos. Si vamos a hablar de políticas de Estado para generar, digamos, este saneamiento que necesitamos de San Roque, nos tenemos que comprometer todos, Marce. No solamente Villa Carlos Paz, el Gobernador, todos los municipios y comunas también. Esta es cuestión de Estado, es regional. Y el Producto Lago, San Roque, abarca mucho más que Villa Carlos Paz. Y aparte, la gente viene a Villa Carlos Paz y se sienta acá, pero pasea por todo el... No solo de Punilla, Parabachasca, Calamuchita, así como va a ser Carlos Paz y pasa... Y Marce, y acá no hay que hacerse el distraído. Tal cual. Nosotros como defensores del pueblo, yo me comprometo a convocar a cada... Pero siempre dentro del marco del respeto, del diálogo, de la tolerancia, sabiendo la situación que estamos viviendo. Pero vamos a convocar a cada jefe comunal y a cada intendente del Valle de Punilla para saber cómo están las obras de cloacas, qué le están faltando, por qué no las hacen, en qué punto están. Y en el caso que sea complicado... Porque estás defendiendo el de todos. Pero por supuesto. Y ahí vamos a recurrir también a la comunidad regional. Está bueno. A ver qué pasa con la comunidad regional, por qué no tomar cartas en el asunto. Trabajemos todos juntos. Dale, a ayudar, claro. Por supuesto. Y nos vamos a hacer cargo de eso, Marce. No nos va a tender el pulso. Me gusta. Mirá, mirá que queda grabado todo esto. Pero por supuesto. A todos los candidatos le digo lo mismo en cualquier elección. Mirá que después nosotros, Constanza Páiner, va al archivo, saca, y yo le pido a Constanza, necesito, Urbino, el 18, ¿qué dijo hoy? 18, 19, 19, 19 de agosto del 2021. ¿Qué dijo? A ver. Marce, no hace falta que me convosque porque vamos a ver nosotros. Vamos. La comunicación va a ser fundamental en nuestra gestión. Si la gente, vuelvo a repetir, nos elige. Si la gente nos elige, podemos trabajar y ser... Uno de los diagnósticos que hemos hecho es que falta comunicación. De lo que se hace, lo que no se hace, lo que se puede y no se puede. Tal cual, lo que se hizo, se hizo, bárbaro, lo que se hizo bien se sigue, lo que se hizo mal se corrige y crecemos. Y así como se puede llevar proyectos al consejo, también se puede llevar proyectos y ideas a la defensoría para que nosotros podamos hacer domingo. Y la gente sume, claro. Bueno, casillero número... Uno. El número uno. Perfecto. 22, el domingo. Bien. ¿A dónde va a ser el búnker? ¿Y ustedes dónde? No tenemos... ¿Dónde van a esperar? Arriba el auto. Bueno. Digo, para ir a buscarlos. A ver dónde vamos a ir a buscar. No tenemos búnker. Sí, la verdad, que no tenemos búnker. Pero, bueno, alguna casa va... A una casa va... Ya le vamos a ir a ir. Si nos llega a ir bien y, bueno, las cosas se nos dan... ¿Dejaremos el puente nuevo? ¿Qué es eso? No sé. Es importante que vayamos y participemos. Que eso es lo más importante. Que la democracia nos da esta oportunidad. Sí. Y la tenemos reclara todos, que es un momento difícil. Sí, sí, sí. Que la cuestión de salud, que la gente grande no se anima a salir, que alguno no tiene la segunda dosis ni la primera. Y es entendible, pero hay más colegios, va a haber menos gente amontonada. Sí, sí, sí. Bueno... Mucha cantidad de mesas. Tratemos de participar, todos aquellos que puedan tratan de participar. Listo. Y así como... Un segundo, no más, Marce. Sí, por favor. Así como Víctor decía, de los bien que nos trataron en todos lados, la verdad, queremos agradecer a todos porque realmente nos sentimos muy cómodos. Yo, la primera vez que tengo una experiencia de esta, y me sentí muy cómodo. Muy bueno. Y muy linda la experiencia y poder hacer algo por Carlos Paz, que es el lugar que amamos. Y bueno, después Jorge, aconsejal. Y sí, pero... Pero tenés que esperar un montón, porque tenés... ¿Te ofrecieron concejalía? No, me ofrecieron gobernador, pero ya... Gobernador. Sí, no sé si. Se te va a enojar es que hagas. Sí, estamos complicados. Sí, sí. No, pero y después tenés que esperar, porque hay gente que dice, no, porque utilizan esto para después posicionarse. No se puede. No se puede. Con la carta orgánica dice que después que ellos terminen, tiene que pasar un periodo. El problema es que el periodo queda en el medio. O sea, que van a ser, no, cuatro, seis años. Claro, seis años. En seis años esta gente no llega. ¿La gente no se acuerda de quién es eso? No, no llegan directamente. No, te imaginas a mí con seis años más. Claro. No, y aparte decirle a los vecinos que es la única elección a Defensor del Pueblo en el país que se hace a través del voto popular. Que le elige la gente. Porque los otros, claro, le elige la gente. Los otros son a través del Poder Legislativo. Lo digo siempre, lo repito, porque es una oportunidad linda que el vecino pueda expresarse y elegir a quién ellos crean que lo puedan representar de una mejor manera. Bueno, muchachos, muchas gracias. Suerte el domingo. Gracias a vos. Y nos encontraremos en algún lado, no sé, en algún bar. Bueno, si los resultados son positivos, como esperamos, ojalá que la gente nos acompañe. No, no, nos juntemos a tomar algo después. Bien, gracias. Lopi, Lopi. ¿Para reír o para pensar en qué fallaron? Claro, en qué fallaron, claro, está bien. Gracias, Marcelo. Gracias, muy amable. Hacemos una pausa, nosotros ya venimos. Gracias.